¿Cómo querés que te deje si la vida nunca deja que me aleje? ¿Cómo querés que te deje si cuando lo intento algo me hace cambiar? ¿Cuándo dejo de extrañarte de pronto llueve un poquito? Y es que yo con la llovina tengo el ciflojito, tengo el ciflojito Y es que yo con la llovina tengo el ciflojito, ¿qué le voy a hacer? Y otra vez vuelvo a intentarlo y llueve fuerte en el tinglado Y es que yo con la tormenta tengo el no difícil, el no complicado Y es que yo con la tormenta tengo el no difícil, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo querés que te deje si la vida nunca deja que me aleje? ¿Cómo querés que te deje si cuando lo intento algo me hace cambiar? Y llega la primavera justo que hace calorcito ¿Cómo perderme esos días con un sol radiante junto a mi amorcito? ¿Cómo perderme esos días junto a mi amorcito? ¿Qué le voy a hacer? Y aunque estoy muy decidida a dejarte en cuanto pueda No sé por qué todos dicen que no me doy cuenta que tal vez te quiera No sé por qué todos dicen que tal vez te quiera que le voy a hacer ¿Cómo querés que te deje si la vida nunca deja que me aleje? ¿Cómo querés que te deje si cuando lo intento algo me hace cambiar?